Presidente de club de fútbol, noquea y patea a árbitro en Turquía. Luego de que su equipo recibió el gol del empate al minuto 97, Faruk Koka, presidente del equipo Ankara Goku, bajó al terreno de juego y le propinó un puñetazo en la cara al árbitro durante un partido de la Superliga de Turquía. Cuando estaba en el suelo, Halil Umut Meller también fue pateado por varios jugadores y elementos del cuerpo técnico del equipo. Finalmente, el árbitro debió ser escoltado a los vestuarios por la policía y después fue trasladado a un hospital en Ankara, donde estará en observación tras descartar lesiones graves. Todas las competencias de fútbol en Turquía están suspendidas tras el incidente.